Claro, y... Y así el arquero adivine... Sí, claro. Batistuta decía que había que apuntarle a la cabeza del arquero. Era Batistuta, ¿no? Sí, claro. Para agarrar a Jarrín Quintenos. Va a hacer esto y nos vamos al descanso. Quiere empatar el UTC. Yo lo ponía a Koichi. Taplay, Julio. Quiroz le va a pegar. El colombiano frente, Hitor Espinoza. ¡Paz Quintero! ¡Gol! 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 Caja Marquino Quintero. Fuerte arriba a los penales como patea Quinteros. Sobre el final del primer tiempo, premio a buscarlo en UTC. Ante tanto reclamo luego, llegó el penal para que Quinteros convierta. Y sobre el final de la primera parte, nos iremos al descanso con el partido empatado a Quinteros. Arriba imposible para Ítalo Espinosa. Cienciano 1-UTC 1. Estaba esperando que Ítalo Espinosa se moviese. No se juega Ítalo Espinosa inteligentemente, pero tiene la suficiente...